Muy buenas de Pixar Prato, bienvenidos a un nuevo vídeo más De Va a ir, de Iba, Iba y de Vaisa, pero no Un momento yo voy a dar mejor el micro para acá De Dark Souls 3, el DLC de Ring City Estamos con Señor y... Antes de nada me gustaría dar muchísimo las gracias por el apoyo que está recibiendo esta serie Y no lo digo en broma, porque realmente la serie tiene pocas visitas Lo digo más por... Bueno, el llegar, leer los comentarios y ver que aquí Pues los comentarios no son del tipo Saludameo, primero y cosas así que los hay A ver, los hay, los siempre Sino que son comentarios los que me explicáis cosas del juego Los que comentáis el juego Lo pasamos bien juntos Siempre que estoy en Youtube eso es lo que a mi me gusta No me gusta leer un comentario que diga O sea, me gusta leer lo mucho que me queréis Lo muy guay que soy Esos molan, ¿vale? Pero me gusta que comentéis cosas del juego Me gusta que comentéis el run En el caso de Isaac o aquí En el caso de esto de... La partida que si os ha gustado Que como os está apareciendo la serie, etc, etc Ese tipo de cosas son las que realmente me gustan mucho Porque me gusta ver vuestro punto de vista De todo esto, me gusta comentarla con vosotros Me gusta, bueno, que os haya Parecido divertido, la vez que me moría que llevé con las flechas Etcétera, etc, cosas de De la partida, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí estamos Todos para comentar un juego, para comentar una partida Y pues mola, tengo una siesta muy para atrás Ahí estoy viendo una peli, ahí está Mucho mejor Y dicho esto, vamos a continuar Que toca momento de rusheito Porque... Sí Porque toca momento de rusheito Un rusheito muy guay Eh... Recordáis que me mataron muy feo Aquí hace nada Vamos a ir corriendo Hacia donde morí Porque además parecía que había un NPC ¡Ey! Importante No me la juguéis Tú te levantabas Yo me acuerdo Yo me levantaba Yo me levanté Yo me eché un remiendo Yo me lo quité Y ahora aquí estaba el caballero hueco De chocolate Vale, está aquí ¡Venga! Hasta luego ¡Qué fácil es este juego cuando corre, eh! La, 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 la La, 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 la Ah, por cierto Descubrí que a esto Eh... Me di cuenta viendo el vídeo Que le pegué uno una patada creo Y lo tiré al suelo Y le dan la vuelta Y es muchísimo más fácil matarlo así Ya tengo un segundo ¡Uy! Este no era mi plan No era mi plan Este sí es mi plan Eh... No, ¿Dónde estaba la puerta? Aquí Vale, ahora estaban aquí los gordos Eh... ¿Hasta dónde me van a estar disparando eso? Vale Ahí vienen los gordos Los gordos hay una manera efectiva de matarlos Realmente Especialmente Creo que no me han visto ¿Me salvo o no me salvo? ¿Me salvo o no me salvo? No me salvo, ¿verdad? No me salvo No me salvo es relativo ¡Uh! Mis almas Mis almas Se ha muerto ahí uno Por algún motivo ¡Ah! Dios Solo quiero correr, ¿vale? Dejadme Dejadme aunque sea curarme en paz La cosa es Hay una manera bastante efectiva Madre mía Esto va a ser jodido Hay una manera bastante efectiva De derrotar a estos tíos A ver si puedo Moverme mejor Vale Estoy un poco en la mierda Ahora mismo Ahí viene uno solo Viene uno solo Ven, 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 ven Tiene solo uno Ahora hablo con esta señora Me lo como Coño, ¿y este que viene por detrás? Madre mía, ¿pero qué es esto? Pero dejadme en paz Tío, es que tengo que pelear Con un pavo que me mete maldición por detrás ¿Sabes? Espérate Que por cierto Esto no lo sé si lo sabíais Pero ¡Le matas de un golpe! ¡Al caer! ¡Hijos de puta! ¡Uy! ¿Y este? ¡Uh! ¿Y esta fiesta? En un momentito Vale, este es el que está medio muerto ¿No? ¡Dejadme en paz! ¡Por favor! Es que quiero matarlo Vale, ya me he emperrado En que quiero matarlo Y los pienso matar Y a este, espérate A este le voy a caer encima ¡Hala! ¡Otro menos! ¡Ah! 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 Rodarán cabezas ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Cuántos hay? Ah, es que creo que antes al otro No lo he matado de un golpe ¡Hala! Y ahora espérate Que mate a este ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis compañero? Voy a minimizar un momentito Sí, me pongo aquí a minimizar En mitad de todo el mundo ¡Buah! Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Estaba desayunando yo O sea, voy a comprarme una galleta A vuestra salud La hemos liado ¡La hemos liado! Mi plan ha fallado Segundo intento No, 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 no Tú aquí no puedes subir, ¿verdad? Dime que aquí no vas a subir Ven aquí, ven aquí Si es que eres muy tonto, amigo No, no, no Tú baja, baja, baja Tío, qué perro Voy a coger este item Y ahora estoy contigo No, no, no Ven aquí, ven aquí Ven aquí Qué tonto eres, compañero Pues voy a pasar de ti Lo que viene siendo un rato Uy, qué cosas estoy oyendo Estos son los tontos Que no me he cargado antes ¿Verdad? Uy, ¿y este? ¡Sí, hombre! Espera, te sigue estando aquí el gordo ¿Este es otro? No se cansan, tío No se cansan los perros Vaya de muco ¿Cuántos hay, por favor, santito? Yo sabía que aquí No iba a pasar nada bueno Yo voy a coger esto Y voy a correr ¿Dónde está la siguiente hoguera? Por favor Oh, vaya Alguien me puede indicar Va a tocar correr, ¿verdad? Pero además Como no he corrido en mi vida ¡Hostia, chaval! Chiquito guantazo me he llevado ¿Qué más oscura? ¿En serio? No quiero morir O sea, como muera Toca correr ya del todo, del todo, ¿eh? Uy, estos bichitos ¡Oye! El bicho madre ¡Uh! ¿Qué dice? ¡Ay, aquello que es! ¿Qué es eso? ¿Tú vas a titanita? ¿Qué ha sido ese sonido? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Es para este caballero anillado Madre mía El caballero anillado supongo que sean los Los pavos estos feos, ¿eh? El tema de los ¡Joder! Gracias Gracias, señor Gracias ¡Hostia, chaval! 200 mil alma Vamos a... Vamos a... Vamos a subir niveles, por favor Vamos a subir un par de niveles Porque esto es... No sé Tengo los pillacicos en la cabeza Y eso que ahora va a ser Semana Santa, ¿sabes? De bien decir con nada Pero yo he sido así de inteligente Siempre lo he sido ¿Verdad, mamá? Súbeme de nivel, señora Por favor Vale, quiero subir Es que tengo un montón de estresa ya, ¿no? Lo mejor es que la puta estresa Me sigue dando... Daño No sé qué subirme si os digo la verdad Porque... Es que... Vigor tal vez me venga bastante bien Aumenta la resistencia en general bastante bien Mejor que el resto de cosas Yo subirme Vigor por el tema de la resistencia Hasta 40 el Vigor está bastante bien, sinceramente Me aumenta también el peso que puedo llevar del equipo Por lo cual voy a rodar más rápido Y para PvP también está muy bien Así que vamos a subirnos el Vigor Tengo estamina Tengo Vigor Joder Cuántas almas súper tochas, ¿no? De la muerte Vamos a usar otra Mientras guarde esto por aquí Creo que me he consumido una que no debería No, está bien Venga, no pasa nada Dame más Vigor Dame más Vigor, señora Me quedan 17.000 almas Si las pierdo no voy a llorar Pero... Si esta señora vendía ascuas todavía, sí No se las he comprado todas Lo demás es que creo que este es mi segundo run Entonces aquí no he comprado ningún ascuas Tiene las 100 todas Ni le he traído cenizas a la señora ni nada O sea, yo es que ya tenía el equipo que quería y ya está Calles de la ciudad anilladas Ah, bueno, esto era un sitio... Vale, el montón de residuos era un sitio distinto, claro Guay Bastante guay, bastante guay Vamos a ver qué más cosas... A vuestra salud un trayito de agua Vale Y esta tajo de sal Ah, no se abre por este lado tampoco O sea, ya que estoy aquí Ahora sí Tengo que seguir corriendo, ¿verdad? Hora de hoguera Ya Parece un lugar divertido, ¿verdad? Oye, aquí no te he matado Me hace ilusión ¡Oh, sí, claro! Apenas tenéis vida Venga ¡Venga! Yo, cuántas vías tienen A ver, no es que me haya aguantado mucho Pero he tenido un montón de vías al cerdo Creo que me voy a cambiar de arma Para esta zona Me apetece tener esto Pero vaya, que toca correr Es que da igual lo que haga ¡Ay! Que la cabeza como que le brilla, ¿no? Hija de puta ¿Cómo te baitean? Ah, tengo el mando enganchado No, no, no Hora de correr Hora de correr Hostia, no Venga Búscate otra Vale, los tíos estos parece ser Bueno, ahí hay un medio mago Pero parece ser que no todos son arqueros Menos mal Que básicamente Yo voy a correr, ¿eh? Por cierto, esta zona no es para pararse a pelear Ni mucho menos Venga, sí, hombre Anda, hombre Que te follen Vamos a cambiar de arma Por Dios Vale, yo quería coger cosas Pero me da a mí que vamos a dedicarnos A correr simplemente ¡Ay, Dios! Que te metes low ¡Que matan! ¡Que matan! ¡Dios! Vamos a correr y ya está Esto no puede ser No me puedo parar a hacer nada Es una locura Bueno, los ítems los quiero coger igualmente ¿No? Pero Hay árboles de estos blancos ¿Será que es buena idea transformarme por aquí? Irme en plan sigiloso Un segundito Aquí no hay nada Como esta gente está rezando aquí sin más Pero bueno Yo sigo lo mío Me conviene más pasar de ellos Es que no sé Pincho de guardián de la iglesia Es un arma, parece ser ¡Uh! ¡Corran, corran! Esto está todo en plan Oscuro Son gemas oscuras Parece toda esta mierda Son como huecos Esta gente a muerte ¿No? Dios, la que se puede liar aquí Y el señor ¿What? ¿La puta armadura de matadragones? ¿Pero qué? No, no, no A ti ya te maté yo A ti ya te maté yo una vez A ti ya te maté Que me dejes Hora de lanzarse al ataque ¿A dónde? Es que estás de coña, tío Que a ti ya te maté yo una vez Que me dejes Que no te quiero matar otra vez Que me dejes Que no ¿Qué es esto, tío? ¿Qué hace ese hombre ahí? Que Y yo, tiene sentido realmente Porque Con la armadura de matadragones Luchabas con mariposas de estas Que se intuye que las mariposas son Lo que pasa es que estoy un poco rayado Se intuye que las mariposas esas son La mierda esta Me saldrá Y yo, pero es que mira Las señoras ahí y todo Las mariposas estas son como los ángeles, ¿no? Hay un caballero de c... Hay varios caballeros ahí Intenta usar señuelos Eh... Espérate, espérate No, esta es la... Esta es la que no debo usar Un segundito Ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Ya decía yo que me daba muchas ramas blancas jóvenes de estas Uy, uy, viene uno ahí En plan lentito ¿Qué dices? Madre mía Señora Un dragón, ¿sabes? Un puto dragón y yo Hay que ir para allá, aquello lo tengo, claro Pero el señor aquel Bien, ¿eh? El señor, bien Te parece que está un poco en la mierda Un dragón de estos, de los de... Los que están medio muertos Ahí, disculpe, señor Disculpe Solo estoy aquí de paso, ¿vale? No, ustedes no se fijen en mí Quiero esto Eh... Uy, ese sonido Uy, ese sonido Vale, ahora soy una cruz ¿Qué os parece? Eh... Dicen que la oricia rompió el saco Y me podría haber muerto muy fuerte ahí por irme de puto loco Pero... I needed it Básicamente hay que pasar por aquí, ¿no? Sí o sí Mira cómo se la he jugado a los tíos Ahí que dice el cartel Intenta abajo ¡Hostia! Vale ¡Uh! Déjame No me has visto No estamos hablando de la misma persona No, no, por favor ¡No! No me ha dado de milagro Vaya, básicamente que por el puente no es un lugar seguro pasar, ¿verdad? Vamos a... Vamos a volver a comprobarlo por si acaso Eh... No... A ver, puedo tirarme abajo La pregunta es, ¿muero si me tiro? Ahí, vamos a intentar Un segundito No, 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 no No le gustan las cruces a este hombre A este hombre no le gustan las cruces Bueno, pues nada Vamos a... Vamos a pasar por aquí Señor, señor, señor ¡Hombre! ¿Cómo me la he jugado aquí? Tiene un ángulo súper malo Bueno, venga Venga, sí, 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 sí Todo lo que tú digas Venga Escudo grande de cabeza de dragón ¿What? ¿What? Eso es ilegal, tío Eso es ilegal ¡Hombre, ya! ¡Coño! ¡Que me cabreo! ¿Con qué armas me vais por la vida, hermano? ¿Algadón me tiro? No, ¿verdad? Intenta abajo Intenta abajo No es suicidarse Puede ser que el escudo de cabeza de dragón Sirva de... Es que no me quiero tirar Porque si me tiro está clarísimo ahora mismo Que muero Entonces Eso intenta abajo Intenta abajo Tampoco lo acabo de ver yo muy claro, ¿eh? Vamos a probar No sé No sé qué probar Intenta abajo ¿Me puedo poner el escudo? A ver También puedo mirar por aquí A ver qué hay, ¿sabes? ¡Ah! Bueno Puedo entrar por aquí Y aquí Señor, aquí Espero que esto sea un atajo Porque estaría bastante guay Tiene pinta que sí Que es un atajo Y aquí pone Intenta mímica Intenta pantano Y luego ilusión ¿Qué es esto? Le he grabado Muestra tu humanidad ¿What? Muestra tu humanidad Vamos a descansar en la hoguera Que sabía yo que había un atajo en aquí Muestra tu humanidad Muestra tu humanidad Eh... Fuck Ya estamos con los puzzles raros Muestra tu humanidad Intenta mímica Intenta pantano Y luego ilusión ¿Cómo muestro mi humanidad? ¿Cómo muestro mi humanidad? Son los caballeros anillados Tiene el pechundísimo, eh Un boquetazo en el pecho Mmm... Primer puzzle que me encuentro Está bien eso No había encontrado un puzzle hasta ahora Eh... ¡Ya! Eh... Ilusión Un segundito Porque ¡Ah! ¡Coño! Te transforma en una estatua ¿Y ahora qué? Pero... Ah, pero parece ser que no ha valido de mucho Intenta pantano Y luego ilusión Ve para allá Pantano En el pantano ya he estado, ¿vale? O sea... No me rayéis la vida Intenta mímica Por mímica Vamos a probar gestos No sé A lo mejor me estoy dejando Símbola de legión ¿Brindar? Mmm... ¡Harr! Mmm... Interesante Mmm... No se me ocurre Sinceramente nada Pues me tiro ¡Hala! Mago el muerto ¡Qué curioso! Hay dos estatuas aquí Ah, me falta una aquí Se ha caído Intento Cómo colocarme en el pilar Donde debería haber una estatua Tal vez Mmm... A lo mejor tengo que hacer un corte Porque esto tiene pinta De que me va a costar pensarlo un poco Ah, ah, ah... Ah, ah... Hombre, el dragón El dragón va a ser un problema ¿Vale? No uno muy grande Es un problema ligero Pero... Aquello, tío No sé lo que es Pero no me gustan nada Parece ser que hay como varios gigantes raros Corriendo Por la ciudad Que tienen poderes extraños De invocación Invocazado Y... Y no sé Señora Vamos a ver si aquí dice alguien más algo En los carteres Una por hoguera Gracias Señora 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 Mmm... Hostia, estos son los caballeros plateados De win, eh Oh, me acabo de dar cuenta Que no volví a hablar con la señora aquella De la iglesia Buah Vaya putada, ¿no? Bueno, da igual Tampoco pasa nada Podéis por aquí corriendo Si quiero Para allá y hablar con ella Pero va a ser lo mismo Voy a estar súper ocupado No pasa nada Lo tengo en el vídeo Y lo puedo volver a mirar Y vosotros ya lo visteis Así que... Ah... Tocar manchas de sangre ¿Cómo ha muerto aquí alguien? Ha muerto, pero me ha muerto Por aquí atrás, eh No sé Voy a buscar las cosas A ver No sé Uh Este edificio Mal, ¿no? ¡Ay! Me golpeé ¡Yeah! Me vale, eh... Parece ser que es una manera que nunca me hubiese imaginado yo, sinceramente No sé cómo es Una manera así, pero bueno Vamos a matar un momentito al tonto de turno este Y ahora, ahora veréis Me parece muy absurdo que sea como pone ahí O sea, es que lo he tenido que buscar, ¿vale? Porque me he tirado como 10 minutos más por ahí Y no encontraba la puta manera A ver, muerto Vale, eh... Es que parece ser que es así Por eso te dan tanta rama blanca, ¿vale? Porque te hace falta usar eso, ¿veis? Pero yo la he usado porque ya la había usado antes, una rama blanca Y tenéis que venir al pantano y la usáis aquí Y os transformáis en una puta humanidad, ¿vale? De las de... Sí, sí, en una... En una humanidad De las de Dark Souls 1 Que aquí no hay humanidades Es una galleta O sea, el puzzle Te tienes que transformar primero ahí dentro Te transforma en un caballero de estos Luego sales al pantano y tienes que volverte a transformar Pero claro, como yo la primera vez que me transformé en el pantano Hostia La primera vez que yo me transformé en el pantano Un segundito, vamos a curarnos Fue en un cristal oscuro Entonces yo me creía que la transformación del pantano era un cristal oscuro Llego a intentarlo antes y me transformé en una humanidad Y no me hubiese pasado esto Pero no pasa nada Vamos a darle un poquito más Un segundito Sí, vamos a darle... Un ratito más Pero no mucho más Y ya... Y vemos qué tal Hombre, no, no sé cuánto... Es que tampoco sé cuánto llevo Porque se me ha olvidado poner el cronómetro Y como he estado corriendo un rato también y mirando cosas Y eso lo he grabado, pues entonces no sé Y ese sonido haco guapísimo Eso es el sonido de la muerte, ¿no? La muerte, no a la muerte Que también podría ser Es la muerte Bueno Los buenos charcos de sangre, ¿sabes? ¿Cómo has muerto tu, amigo? Tú te has caído porque eres tonto o algo Seguro Es que no hace falta ni que lo mire ¡Uy! Huele a jefe Apenas huele a jefe ¿Habéis escuchado algo? Porque yo definitivamente he escuchado algo Vale, con la... ¡Ustia! ¡Ay, Dios mío! Los putos guerreros Quiero matarlos Me acabo de dar cuenta de que los chigatanas es bastante más fácil Porque la cosa es que los chigatanas Como no es de esto que... No tengo retroceso Si choco contra el escudo No me voy a la mierda, ¿sabes? Y me voy para atrás Es más... Más llevable Hombre, también puedo pasar disfrazado otra vez Está guapo Pasar disfrazado Yo qué sé Pero bueno Da igual, hombre Show me what you got A los Rick and Morty ahí Mira, mira, mira Toda la enfumadura de la Uchi Yo por Dios Las escaleras estas son larguísimas Voy a subirlas mucho Espero no tener que subirlas demasiado Porque son un coñazo Un coñazo Un chiquito coñazo, vaya Chiquito de la calzada También puedo ir corriendo Y pasar de todo Quisquis, ¿sabes? Es una opción ¡Coño! Un segundito ¡Uy, uy, uy, uy! Relaja, relaja ¡Hala! He matado al primero de estos, por fin ¿Ahora qué? ¡Venga! ¡Qué injusto, tío! La cosa es que hay dos Son súper agresivos, tío Quiero correr y ya está O sea, no ha soltado ni siquiera luz esta Es que no vale la pena Simplemente pues ya me la he quitado de en medio Y ya está Vamos a dar vueltas por el campo de El campo de flores este Guapísimo Madre mía Hostia, puta Me la acabo de liar a mí mismo, ¿verdad? No, no, no Todavía no me la he liado Todavía no me la he liado Vámonos de aquí ya Anda, por las escaleras Los putos gigantes de la ciudad Ennillada, tío Voy a bajar por aquí, supongo, ¿no? ¡Coño! Vale, ya sé dónde estoy En serio me he tirado aquí sin querer Debo de ser un fucking genius Pues soy un fucking genius Correcto Pero fucking, fucking, fucking Podemos hablar con la señora este Y me van a matar Yo lo sé Todos lo sabemos que me van a matar aquí La que he liado, ¿no? Y morir Pero prefiero acabar con ese dragón Vale Vale, pues nada Aquí he dejado mis 57.000 almas Básicamente acabé con ese dragón Antes que la oscuridad lo consuma Y olvide sus votos Muy bien, muy bien Me parece genial, me parece genial Yo aquí escuchando Vale Me recuerda un montón la voz de esta persona A Windolin No sé si sabéis quién era Windolin Del Dark Souls 1 Pues nada No vamos a subir esa escala otra vez Vamos a dejarlo por aquí Y me han matado ya vilmente Espero que no respawnee los gigantes Estos tiene pinta que no Que son del tipo enemigos Que no respawnean Por eso son bastante coñazos Así que nada Si os está gustando la serie Ya sabéis, apoyadla con un like Dejad un comentario Y nos vemos por mi parte Uff La... La... Esto me ha hecho algo raro la ganta Y nos vemos por mi parte En el siguiente vídeo Deathpixel Cierro